Te traigo noticias frescas sobre el próximo lanzamiento de Motorola, el Moto G85 5G. Este dispositivo ha aparecido recientemente en el sitio de benchmarks Geekbench, anticipando lo que podría ser el próximo gran lanzamiento de la serie G de gama media de Motorola, propiedad de Lenovo. Comencemos con algunos detalles técnicos. El Moto G85 5G se presentará con 8GB de RAM, según la reciente información aparecida en Geekbench. Pero eso no es todo, parece que Motorola tiene algo más y podríamos esperar una variante aún más potente con 12GB de memoria, que fue listada en un sitio web minorista europeo con un precio de 300€. En cuanto al procesador, el Moto G85 5G destacaría con un chip octa-core que incluye dos núcleos de alto rendimiento de 2.30GHz y seis núcleos de eficiencia con una velocidad máxima de 2.02GHz. La codificación a este procesador en la lista es Malmo, un nombre que hasta ahora no corresponde a ningún modelo existente de Qualcomm, lo que nos lleva a especular que podría tratarse del nuevo Snapdragon 4 generación 3, aún en espera por anunciarse oficialmente por Qualcomm. Ahora, vayamos al rendimiento. En las pruebas de Geekbench, el Moto G85 5G ha logrado 939 puntos en el test de un solo núcleo y 2.092 puntos en el test multinúcleo. Esto sugiere mejoras notables en términos de eficiencia y rendimiento. También quiero destacar que el dispositivo vendrá equipado de serie con Android 14, asegurando una experiencia de usuario fluida y actualizada desde el primer momento. El lanzamiento del Moto G84 5G tuvo lugar en septiembre de 2023 y este modelo ya presentaba especificaciones destacadas que incluían una pantalla de 6.55 pulgadas con una resolución de 2.400 x 1080 píxeles, procesador Qualcomm Snapdragon 695, una cámara frontal de 16 megapíxeles y un conjunto de cámaras traseras de 50 megapíxeles, más una adicional de 8 megapíxeles. Además, ofrecía 12 GB de RAM, un almacenamiento interno de 256 GB y una batería de 5000 mAh, todo esto bajo el sistema operativo Android 13. Con estos avances previos, el Moto G85 5G está claramente posicionado para elevar aún más el nivel de la serie G de Motorola, mejorando el rendimiento y las características de su predecesor y ajustándose a nuevas necesidades y expectativas tecnológicas de los usuarios. Estaremos atentos a más detalles y especificaciones en las próximas semanas o meses, ya que Motorola aún no ha anunciado planes concretos para el lanzamiento de este esperado sucesor. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre estos detalles del nuevo dispositivo de Motorola? Te leo en los comentarios. Si quieres mantenerte actualizado con todas las noticias, rumores y novedades en el mundo de la tecnología, no dudes en suscribirte y forma parte de Tecnoimpacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!